Está plena de ganas, de espíritu, de cristiandad, de todo, tremendo. Somos 1.210 cofrades y la cofradía está como nunca, que se dice, muy bien, muy bien. El sábado tuvimos la, porque hacemos todos los años, desde el año 45 se hace una misa, la misa titular, la misa de la titular, donde desde hace unos años también, bastantes, bastantes, se aprovecha para hacer la colecta, para mantener nuestra obra de caridad. Fue un poco el acto central del 75 aniversario, poder llevar nuestra imagen a la patrona de los aragoneses, a la Virgen del Pilar y estar allí, la Virgen estaba muy guapa, la Virgen del Pilar llevaba el manto de la cofradía, o sea que todo muy bien, muy bonito y muy emotivo. Y el Cristo de la Piedad, el Cristo de propiedad del Santo Refugio, pues claro, está en la capilla del Santo Refugio todo el año. Ahí lo cuidan y lo guardan, es propiedad de ellos. Nosotros lo que vamos es a recogerlo, el Marte Santo, un acto muy bonito, se hace en la calle, se baja desde la capilla al Santo Refugio, portado por unos hermanos, los hermanos del Refugio, lo dan a hermanos de la Piedad, todavía lo llevan a la peana, que sí que es propiedad de la cofradía de la Piedad, y hay un cofradía de todos los años que tiene el privilegio de clavar el Cristo en el paso. Tiene dos carismas fundacionales, que son los que tiene más, pero hay dos importantes, que son los que las sustentan, que es la devoción a la Virgen, su advocación de la piedad, por un lado, y después la ayuda a lo que fundacionalmente se llamó la madre desvalida. La imagen de la piedad es la imagen de una madre desvalida, o sea, una madre con el hijo muerto, recogido en su regazo, viuda, sin ayuda de ningún tipo, que se queda sola. Entonces, la cofradía de la piedad, con esa advocación de la piedad, pues los fundadores tuvieron esa chispa, esa intuición de decir, pues nuestra obra de caridad tiene que ser en favor de las mujeres. Tenemos una fundación de tipo civil que se llama Fundación La Piedad, por lo cual conseguimos abrirnos a la sociedad, y conseguimos fondos de las obras sociales de las cajas y todo esto. Y nos ha permitido, pues, tener una casa de acogida, que tiene 14 habitaciones, está en Valdefierro. La salida a las cero horas del Viernes Santo, es impresionante, es impresionante. ¿Cómo lo describiría? El conciliario nuestro de la cofradía con el micrófono, diciendo, la hora es, cuando van a dar las 12 de la noche del jueves, la hora es, y se abren las puertas, y dice, la piedad está en la calle. Y se abre, y salimos fuera, y, mira, me emociona hasta en este momento, es tremendo, sí, sí. Todas tienen tambores, hoy no se entendería las cofradías de Zaragoza si no hablamos los tambores. Pero tiene una cosa también muy característica, que es la procesión del santo entierro, de hacer una cofradía, o sea, un desfile profesional, todo seguido de toda la pasión de Cristo, es muy típico de Zaragoza. Luego, la obligación de caridad que tienen todas las cofradías. Pues la entrevista personal, ¿eh? Nosotros no tenemos más criterio que ese, porque nosotros no hemos estado juzgándoles, ni tenemos otro elemento de juicio más que verles la cara, y ver a, dicen que muchas veces la cara es el espejo del alma, ¿no? Pues eso, hablar con ellos, ver cómo están, ver qué nos cuentan, si son sinceros, si dicen que han escarmentado, si fue una tontería, si no es una tontería. No, y más o menos acertamos. Gracias. 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 Gracias.